... ¡Venga, Jorge! ¡Venga, Jorge! ¡Iquielo abajo! ¡A 12! ¡A 12 en cuanto va a ir! Seis, ocho, nueve, diez, tres, dos, uno, ya es. Seis, ocho, nueve, tres, tres, dos, uno, ya es. ¡Vamos, vamos, lejos, lejos! ¡Cuidado que hicimos! ¡Al cuique! ¡Al cuique! ¡Vaya, voy yo! ¡Fácil, frácil! ¡Abajo, abajo! ¡Arriba, se vayó! ¡Arriba, se vayó! ¡Mirad! ¡Aquí! ¡Aquí, el cuique! ¡A dónde pare, dónde pare! ¡Cuántos, el blanque! ¡Cuántos, el blanque! ¡Vamos, Gustavo! ¡Los, uno, listo! ¡Los, uno, listo! ¡Fuera! 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 ¡Fu Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Álvaro, señor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Álvaro! ¡A seguir, a seguir, Álvaro! ¡Lleve ya! ¡No muevo! ¡No muevo! ¡No muevo! ¡No muevo! ¡Diez! ¡Tres! ¡Ocho! ¡Siete! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Viene el partido!